Y eso va, para México, Colombia, República Dominicana y por supuesto, Cumbia Y ahora, con lo incomparable, Sonora, Bacara La cumbia mexicana, también tiene sabor Y con lo incomparable, si suena el tambor La cumbia mexicana, también tiene sabor Y con lo incomparable, si suena el tambor Pégale Chabel y pégale Dale duro al cuero, muévete Oye mi gente, y no hay una buena fiesta Si existe una buena cumbia De la incomparable, Sonora, Bacara No que no No, 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 no La cumbia mexicana, también tiene sabor Y con lo incomparable, si suena el tambor La cumbia mexicana, también tiene sabor Y con lo incomparable, si suena el tambor Pégale Chabel y pégale Dale duro al cuero, muévete Pégale Chabel y pégale Dale duro al cuero, muévete Pégale Chabel y pégale Pégale Chabel y pégale Chabel y pégale